¡Dios santo! Bueno, estamos aquí en la reacción del tráiler de Kraven, el cazador, el cazador amigable, el que es bueno con los animales, atento con los niños, así que pues vamos a ver qué ocurre en este tráiler. La verdad, pues sí, me llama la atención Kraven, ¿qué les voy a decir? Además es Quicksilver. Vamos a ver si le podemos poner subtítulos. No, no, los comentarios no. No tiene... Ya ni modo. Uy, ¿cómo corre? Uy, apruebe atrás. ¡No! Yorel es el papá de Kraven. O sea, Kraven es kryptoniano. O no, ya me di cuenta, su hermano va a ser el villano. No, joder. La fuerza es sobre la sangre. Si estás conmigo, Kraven, te darás a nuestros enemigos una opción. Ahí va a ponerse en la piel del león, ¿no? ¡Ay, güey! Se lo está chingando. El león ahora es radioactivo, ¿no? No más, sí, le atiné, güey. El león era radioactivo. ¡Qué mamada! Este octubre. Los lobos. Los lobos. Los lobos. Los lobos. Ah, mira, ahí están los cazadores furtivos, ¿no? Te imaginas que Kraven sea africano, así como... Como el... Como la casi... No, casi Cadio. ¿Cómo se llama la de... La de... Chicas pesadas? No entiendo. El mechazo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Corre, corre. La lanza. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Pues, el uno iba a ser como clasificación C, ¿no? Capito. Capito con los arañas. ¡Ay! Tenía el traje como clásico, ¿no? Qué chido. Bueno, pues, a ver qué mamada. ¿Dónde está el Mr. Tagli? Oh, ¿estás bien? ¡Estoy bien! Esto seguro que va a ser una jalada, algún nombre importante era ahí. Estas películas resultan que pueden ser importantes porque como ya todo Spider-Man está como conectado, que si las películas animadas, que si No Way Home y todo eso, bueno... ¿Qué se lo va a hacer? ¿No quieres saber por qué me llaman el Rhino? ¡Oh, y es Rhino, ¿no? ¡Oh, la bestia! ¡Rino! ¿Qué va a pasar? Bueno, pues esa fue la reacción al trailer, un poco como medio así, al chingadaso. Pues, eh, se me dio interesante, ¿no? Así que, pues, regalame un like si fue a tu agrado. Nos vemos en la próxima y nos vemos en el mismo día. ¡Hasta luego!